Este miércoles 27 de marzo, Valparais y Suñalmar tendrán un día nublado variando una ocea parcial, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 22 grados. En Quilpuy Alemán habrá un día con una ocea parcial, con una mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 26. Quillote y La Calera presentarán un día con una ocea parcial, con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 32. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado variando una ocea parcial, con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 21 grados. La unidad de fomento será de 37.064 pesos por 90 centavos. La unidad tributaria mensual de marzo es de 64.793 pesos, el dólar 983 pesos. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!